Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre whatsapp y hoy estaremos hablando acerca de como agregar contactos con números internacionales a mi whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos El teléfono móvil nos dio la capacidad de no tener que buscar una cabina telefónica pero el teléfono inteligente o smartphone ha sido el verdadero detonante del mayor cambio social que ha vivido la humanidad el móvil ha puesto las bases para que naciera whatsapp, twitter o instagram las aplicaciones que han conectado al mundo y derribado fronteras hoy día es raro quien no tiene amigos en el extranjero pero sabías que para añadir su número de whatsapp tienes que tener en cuenta el código de cada país pues aquí te vamos a enseñar a como añadir contactos con números internacionales entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber como agregar un contacto extranjero en whatsapp y pues para ello vamos a dirigirnos a la aplicación ahora una vez acá dentro de la aplicación de whatsapp para añadir un número extranjero sería de la siguiente manera vamos a darle acá en este icono que tenemos en la esquina inferior derecha y vamos a darle aquí para agregar un nuevo contacto podemos hacerlo de dos maneras uno mediante un código QR ok esto que está acá un código QR y dos mediante dándole donde dice nuevo contacto aquí vas a poner el nombre el apellido de la persona donde quieres en que cuenta de google se guarde y aquí pues vas a ver del código del país al cual quieres guardar entonces aquí eliges el código ya sea México, Argentina, Chile, Colombia, España, Perú, Afganistán y muchos más ok puedes ver todos acá son verdaderamente demasiados entonces solamente eliges el código de la persona donde estás, en que país o que la persona te lo envíes de una vez y así pues solamente lo pones acá lo puedes buscar así o puedes hacerlo una manera más rápida desde el buscador de países ok entonces de esta manera podemos añadir números extranjeros en whatsapp si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós